¿Qué tal gente cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver la mejor plantilla sin duda alguna por 250.000 monedas Os aviso de que el equipo que vais a ver a continuación es una auténtica burrada para costar 250.000 monedas Es el tercer vídeo que hago de este tipo ya que hice la mejor por 400.000 y la mejor por un millón Y es verdad que ahora pues supuestamente tendría que ir para arriba pero hemos bajado a 250.000 porque era el precio que me decíais la mayoría Porque me decíais que haz una más barata que no nos llegan las monedas Pues este equipo es ideal para esa gente que acaba de empezar en el FIFA o que no acaba de empezar pero por lo que sea pues no tiene muchas monedas Así que empezamos por la portería que tenemos a Neto del Valencia 84 de media como vemos aquí que mide 1,90 de más O sea cuidado porque ese 1,90 viene bastante bien Es un portero que no está al nivel como por ejemplo de De Gea o de Oblak o de Neuer Pero muy rara vez hace cantada o sea siempre suele cumplir bastante bien en todos los partidos Luego pareja de centrales Gabriel Paulista también del Valencia y Kimpembe que está súper chetado este año De hecho yo diría que es el único jugador que ha salido en todas las plantillas que hemos hecho en el canal Y es que yo que juego con un equipo que vale 2.500.000 utilizo a Kimpembe porque es una auténtica brutalidad de central Lo único malo es la defensa que aunque no tenga poco realmente sigue siendo otra vez Es como que el tema de los marcajes y tal suele fallar bastante Y Paulista que es el único jugador que yo creo que flojea un poco en la plantilla O sea Paulista es el peor jugador en mi opinión en la plantilla Que no es malo que tiene buenas estadísticas en general es muy completo Pero si que es verdad que en comparación con los otros pues se queda un poco pequeño Paulista Lateral izquierdo tenemos a un jugador que a mi al menos me ha sorprendido mucho Alex Tellez con ese 84 de media que yo no sabía que tenía tanta media este jugador Y ya veis que es muy bueno tiene bastante buen ritmo Tiene un tiro que para ser un lateral es espectacular El pase pues más de lo mismo de hecho tiene 89 de centros que es bastante Y es un jugador que yo no estoy viendo mucho este año Supongo que será porque es difícil de dar química siendo de la liga portuguesa Lateral derecho tenemos a un jugador que yo creo que todos conocéis por los player picks de la semana pasada Tenemos a la la Sif Es importante que sepáis esto porque mucha gente no lo sabe Pero este jugador ya sacó un if antes de este O sea es el segundo if que saca este año Y es una carta que para costar 28.000 monedas fijaos lo completa que es Además que también tiene ahí bastante buenos centros O sea que este equipo tiene dos laterales que la centran espectacular Es verdad que el ritmo aunque ponga ahí 86 parece que tenga bastante más Y de hecho como veis tiene bastante buena fuerza Bastante buena defensa Es que lo tiene todo o sea es bastante bastante bueno este la la Vamos ahora por el medio campo Empezamos por el MC izquierdo Donde tenemos a Anderson Taliska Un jugador que me pusisteis muchos que lo probase porque me dijisteis que iba espectacular Y es que fijaos el tiro que tiene que tiene 91 de longshot Tiene 87 de potencia de tiro Y es que fijaos también en ese pase y en ese regate Es que es una locura Y pues si fuese poco encima tiene 4 de pierna mala Y 4 de skills que es que ya es el MCO perfecto Vamos con el MC del medio Tenemos a Fernandinho Un jugador que este año lo han chetado muchísimo Mirad que tiene 86 de media Y es algo así como un canté barato Más o menos Fernandinho Veis ahí que cuesta 26.000 monedas Que yo creo que es bastante poco Y os puedo asegurar que in game parece que tenga más de 67 de ritmo O sea que no os preocupéis que no es un problema el tema del ritmo en este jugador MC derecho tenemos a un jugador que es uno de los más chetados este año Jeffrey Condorbia Una auténtica bestia en el medio campo Mirad las estadísticas Es una auténtica locura este tío Y aunque sea un jugador muy defensivo La realidad es que en ataque con ese 4 de skills Y con ese 80 de longshot y 86 de potencia de tiro Pues también viene bien que de vez en cuando suba Y que meta algún cañonazo de los suyos Nos toca ir ahora con el tridente La pedazo de delantera que tiene esta plantilla Empezamos con Douglas Costa 86 de media Un jugador que a mi siempre me ha encantado Prácticamente en todos los fifas Lo que más me gusta de este jugador Es la agilidad y el equilibrio que tiene Porque es que en el campo se gira a una velocidad Que es que no es ni normal Además que es el jugador con más aceleración del juego Con 97 de aceleración Que es una auténtica locura Y por si fuese poco encima tiene 5 de skills Delantero centro tenemos a Gabriel Jesús Que es un jugador que a mi me recuerda bastante A Douglas Costa por esa agilidad Ritmo no tiene tanto como Douglas Costa Pero también está bastante bien En tiro si que es verdad que define muchísimo mejor Gabriel Jesús que Douglas Costa Pero en general si que son bastante parecidos Además bueno 4 de skills Y ahora si amigos terminamos la plantilla Vamos con el último jugador extremo derecho Que tenemos a Rayad Márez Un jugador que si tengo algo que destacar Es sin duda como la coloca O sea tiene un tiro de calidad que es espectacular Y al igual que Douglas Costa y Gabriel Jesús También tiene bastante buena agilidad y equilibrio Y esta sería amigos la mejor plantilla En mi opinión por 250.000 monedas Es que me parece una locura tío Que este equipo valga solo 250.000 monedas Tenéis ahora mismo en pantalla el precio de esta plantilla En cada plataforma Luego puede ser que suba o que baje Pero a día de hoy esto es lo que vale Como siempre digo recordad que si no os gusta esta formación Lo que podéis hacer es coger Y luego cuando el partido empiece Le dais a start Y imaginaos que usáis Yo que sé Pues la 4-1-2-1-2 Que es una que usa mucha gente Pues la plantilla quedaría así Con la 4-1-2-1-2 Así que hasta aquí el vídeo gente Espero que os haya gustado Recordad que mañana jueves Haremos directo Abriendo recompensas de FUT Champions Tanto las mías como las vuestras Y son directos en los cuales Suelen salir cosas muy interesantes Como sabéis Además que esta semana se huele Se huele bastante De que puede salir Cristiano Ronaldo if Suárez if Incluso Pogba if O sea que cuidado con los player picks Porque como nos toque en directo A alguno de esos jugadores Sería increíble Si queréis que sigamos con más plantillas Ponerme en los comentarios Cual queréis que sea la próxima Y hay que llegar en este vídeo A 1300 likes Para que haya otro vídeo más De este estilo Dejar un like Suscribiros si sois nuevos Y nos veremos mañana En el directo De recompensas de FUT Champions Hemos acabado 28 Otra vez Llevo 3 fines de semana 3 fines de semana Acabando en 28 Estoy maldito Estoy maldito Estoy una maldición Voy a poneros una cosa Nos despedimos de Elite Nos quedamos en Oro 1 Por lo menos pues Bueno No está tampoco nada mal Oro 1 Y Erite Adiós Nos despedimos de Erite Efectivamente Ahí lo veis Ahí estoy yo ¡Suscríbete al canal!